Dentro de los tópicos abordados en la 42ª edición de la Semana de la Contadoría Pública, se abrió un debate acerca del papel de la contadoría y la sostenibilidad. Al respecto, se habló sobre la evolución de la Agenda de Desarrollo Sostenible, donde se señaló que ésta busca garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico, cuidando del medio ambiente y bienestar social para las generaciones presentes y futuras. Y aquí tenemos justamente lo que nace en 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos van a estar trazados sobre tres ejes. La parte de la población, la parte económica y con lo que estamos trabajando la población, también la parte social. Pero tiene inserto también la parte económica. ¿Qué vamos a tener en este esquema? Pues tenemos 17 objetivos. ¿Dónde se quieren plasmar o qué nos interesa en la profesión contable con relación a estos objetivos? Pues estamos hablando ahora de un informe integrado. Y en ese informe integrado, justamente las empresas tienen que revelar hacia dónde están trabajando. Cada uno de estos objetivos va a tener metas. Por otro lado, se insistió en la optimización financiera en el contexto de las finanzas corporativas y bursátiles, así como la necesidad de implementar normas como la NIF-S1 para divulgar información relevante sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Por último, se analizó cómo la contaduría pública puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad en las organizaciones. ¿Cómo la contabilidad puede contribuir para que las organizaciones adopten los objetivos del milenio? Se dice muy fácil. Alinear los objetivos de los ODS con los objetivos de la empresa. Padrísimo, ¿no? Bueno, pero no es nada sencillo. Es altamente complejo. Primer respuesta. Quizás darle la importancia a la teoría sobre la disciplina. Porque una vez que nosotros tenemos sentadas las bases de lo que es la contaduría pública, nos damos por enterados, nos damos la tarea de decir, hay que reflexionar, hay que dialogar, hay que repensar lo que estamos haciendo. Y nada más pongo dos sistemas que anteceden a nuestra profesión. El sistema de cargo y data. Y que era muy simple. Es un sistema para rendir cuentas. Hoy por hoy, los sistemas de información es para rendir cuentas.